¡Uuuhuu! ¡Vamos! ¡Ah, mira el tío! ¡A comer! ¡Los está llamando! ¡Vamos! ¡Estás haciendo la tele! Muy buenos días a todos. ¡Hola, Bia! Ya ven que en cuanto aparecemos nosotros por aquí. Los robos también. Casi siempre. Yo lo primero, permítanme que me presente. Me llamo Carlos Sanz. Soy el biólogo responsable del mantenimiento y manejo de los animales en este centro del Lobo Ibérico de Castilla y León. Un centro que pretendemos que sea un referente en la conservación, en la divulgación del lobo, tanto a nivel nacional como incluso internacional. Y por otra parte, intentamos también que este centro sea un motor de desarrollo económico para la mar. Que atraiga un ecoturismo de calidad, que todo eso por la naturaleza en general, con el lobo en particular, y que a la vez pues atraiga unos recursos económicos que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la Sierra de la Culebra y alrededor. Como ven, aquí los robos los tenemos en un espacio muy amplio, casi tres hectáreas, donde ellos desarrollan sus actividades en condiciones de semi-libertad. Intentamos, ya que son lobos que están en cautividad o eso, con semi-libertad, como nosotros preferimos llamarlo, pero intentamos que tengan las mejores condiciones de cine, desde el punto de vista físico, psicológico, sanitario. Intentamos que no les falte de nada, que tengan un buen pelo, como ven. Ahora mismo tenemos el 5 lobo. Realmente aquí hay una manada de 6. No siempre conseguimos que vengan los 6 a la vez. Pero hay 4, que son hermanos. Este lobo que tengo a mi lado, es un macho, es hermano de aquellas 3 lobitas. Son lobatas, realmente son subadultos. Son lobos, digamos, todavía jovencitos. Son lobatos, tienen un año, nacieron exactamente el 29 de mayo del año pasado. Y luego hay dos robas adultas. Esta, que se llama Dakota, tiene 8 años, y la que viene por arriba, que es la cepa de la manada, se llama Clarita, que viene en el 1. Sí, es un grado. Qué raro. Y la que viene con el robo en alto, ya viene un poco con la idea de que niña esta otra. Pero... Eso es igual, ¿no? Sí. Tiene que demostrar quién es la que... Ya ven, y además hay una diferencia de comportamiento entre los lobos y las 3 lobas que hay morados. Estos 3, como ven, los tengo todo el rato encima, me comen la comida de la mano, se dejan acariciar, mientras que las otras 3 lobatas mantienen la sustancia, son más gallichas, más gallichas. La diferencia es que estos 3 lobos están criados con virus. Están, como dicen los científicos, los autólogos, están troquelados o impregnados psicológicamente, enfrentados. Estos lobos, cuando nacieron, los primeros que vieron al abrir los ojos con 10, 12, 13 días, fueron personas. Y para estos robos, las personas que les hemos criado somos un poco parte de su manada, parte de su familia. Y nos respetan casi como si fuéramos los jefes de la manada. En cambio, estas 3 lobatas, ya ven que no se acercan en ningún momento, si yo me acerco hacia ellas, salen corriendo, porque esas 3 lobitas, aunque son hermanas de este, se criaron con su madre. Estuvieron en la lobera, hasta que tenían 3 meses. Entonces, ellas saben que su madre es una loba, saben que este, que su hermano es un lobo, que estas, que son sus tías, son hermanas de la madre, son también lobas, pero saben que yo soy una persona. Entonces ya han visto cómo no se fían de mí, mantienen las distancias, son más celosos, más sexualistas. No tanto como un lobo salvaje, y un lobo salvaje nunca dejaría a una persona que estuviera asurrado, menos si es una manada de 6 lobos, como tenemos aquí, y menos si delante...